A poco de llegar al millón, ojo ¿Quién es ella bonita? No, no, yo no No me saquen, no A ver, entremos Voy a entrar con el Sakura para ver cómo reaccionan Ahora sí vienen los chidos Ay, mira No, 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 no Hola carnalitos, ¿quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video Además donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis Sí, vayan al link chicos que les voy a estar dejando en la descripción del video Hola amigines, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Con mi hora han podido ver en el título del video En 3 cuadras de un mundo vestido de boxito para ver si me dicen hack Pero antes de continuar con el video Me gustaría que te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Porque ya estás revisando cuando yo subo un nuevo video Ah, también quería decirles que la estamos rompiendo chicos Sin duda, con todo el apoyo de ustedes Estamos muy cerca de llegar al millón de suscriptores No me lo puedo creer chicos Y de corazón, muchas gracias por compartir todos los videos a bomba Por dejar tu hermoso botón de me gusta Y especialmente por suscribirte al canal Y sé que con el esfuerzo y la perseverancia En unos días llegaremos a ese millón Ya lo verás crack, ya lo verás Recuerda ese mensajito que te voy a dar La ropa no es el jugador Y que prevalezca la humildad de Kissbrook Damitas, caballeros, ya estamos aquí Vamos a entrar a una escuadra del mundo A ver, ojo Hola, ¿cómo están chicos? No me saquen por favor Eso es normal, ni con el Sakura me quieren Esperen Joder hostia, ya me he cabreado coño ¿Quieren que les haga un truco de magia? ¿Se va a poner un hip hop, no? ¿Ese zapato es un hip hop, no? No, no mames, son de... No, son de token de los FF ¡Y fruto po calicero! Voy a cambiarme de ropa No, güey, si es que... Ah, la verga, güey Te estoy diciendo Que si es que se va a poner la memoria de ver... Entonces, ¿qué, baby? ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Cuando te sacan de las escuadras ¿Pero qué se puede hacer? A ver, entremos ¡Un pitufo! A ver ¿No? ¿Hablan? Les diré Hola, ¿cómo están? ¿Ya tomaron agüita? Este güey es el KissBroad, güey No puede ser posible Me reconocieron Para verga No creo que es este güey No creo Le voy a decir Que soy la novia de KissBroad Para ver cómo reacciona Soy la novia de KissBroad Ah, no, mami Si es ese güey Vos Sánchez Ra, ¿qué pase te gustaría ver en estos momentos? El Sakura, el Sakura, el Sakura, el Sakura Con mucho gusto, mijín Me voy a colocar el pase del Torito Rápidamente Para ver su reacción Es ese güey el que te dije, güey Chicos y chicas Muchas gracias por el apoyo ¡Sota madre, güey! Ahora que me pongo a pensar La mayoría me reconoce A ver, ¿entremos? ¡Ah, güey! Hola, ¿cómo están? ¡No, no! ¡Buro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No, no, no! Esteban, esteban con YouTube ¿Quién? ¿Yo? El apoyo suyo es sorprendente, chicos Ya vamos al millón Y encima ¿Mucha gente me reconoce? ¡Ah, güey! ¡Ay, miro, YouTube! Él, 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 él pone Él dice ¿Quién mamacita? Ando con una bebecita Me han tocado la flauta Chicos, voy a invitar a Kissbrook Para ver su reacción ¿Cuándo será el día Que me consiga una mamacita? ¡Has flipado, eh! ¡Ay, sí, sí, hermano! ¡El, hermano! Ojito Hay una chica que se llama Tóxica Es huevada Y, bros Ponte, ponte en Sakura, por ti Por ti, baby Serías agatúbelo Ok, chicos Nos fuimos a cambiar Uy Qué hermoso Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Le voy a decir Si quieres ser mi mamacita Con gusto, bros Y me la verdad ¡Corre, tera, corre! No, ya valió madres ¡Corre, le gordo! Bueno, crack y crackcita Lamentablemente Me tengo que ir Cuídense mucho Te voy a decir Te voy a decir No son mal Y, bueno, crack Me tengo que ir ¿Ojito? Solo no se olviden Tomar agüita, crack No olviden tomar agüita Qué hermoso Mañana iré a entrenamiento A buscar una baby A ver, entremos Antrón Hay antrón irraciano Los molestaré ¿Son dinosaurios? Son dinos No, ok Son mariposas FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Ok, legartijas paradas ¿Me permiten cambiarme? Se va a cambiar Pss Pobre Bobo es ¿Algunos centímetros Más tarde? Uy, uy ¿Cómo le dicen A una? ¿La don magia o qué? No mames, güey No sé qué significa eso Pero me tengo que ir, crack Chao, gracias Chao Un día Les voy a sacar un video Donde van a ver La vida de un Sakura No es nada fácil, chicos Si te tumban Ya te están haciendo emotes A ver, entremos ¿Quién es ella, bonita? No, no Yo no ¡No me saquen! Lamentablemente Nadie me quiere Pero me voy a colocar El pase Sakura Para ver su reacción Ay, mira Oh, hijo de puta Manco, hijo de puta Oh, no, no No ¿Qué quiere, hijo de puta? ¿Qué? ¿Estás retándome? Con mucho gusto No, yo no estaría Pero pese a la historia De la MP40 Que es con lugar así, man En esa parte Sí tuvo razón Garena ¿Por qué sacaste la MP40? Vamos a buscar otra escuadra A ver, hola ¿Cómo están? ¿Quieren que les haga un truco de magia? ¿Les hago magia? ¿Qué magia? Se va a salir Vamos a ver cómo reaccionan, chicos ¡Una, dos, tres! ¡Vaya! No mames ¿Cómo lo hice? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hazlo otra vez Cieren los ojos ¡No manches! ¡Mame! ¿Cómo le haces? Has flipado, eh Sinceramente La paso súper bien con ellos Pero ya me tengo que ir No, pues sí Y bueno, chicos Esto ha sido todo Muchas gracias por ver este video En serio, si te ha encantado No olvides compartir este video bomba Al igual que dejar tu hermoso botón de me gusta Y en verdad Estoy muy asombrado De la comunidad Tan grande Que estamos creando, chicos Y aún No me lo puedo creer Que estamos a paso De llegar al millón de suscriptores Y si tú, crack Me quieres ayudar A llegar más rápido a la meta Comparte este video A todos tus amigos A tu novia A tu mamá A tus hermanos, crack Ah, por cierto Estaba viendo los comentarios Y muchos me preguntaban ¿De qué país soy? Soy ecuatoriano Mi jin De la ciudad de Quito, bro Y bueno, chicos Me despido Soy KissBroad Un loco de YouTube Y bueno Un poquito loco de TikTok Bye, bye, chicos Los amo Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!